La cortofobia es cada vez más ampliamente reconocida como un sistema de discriminación y de violencia estética, una presión social que afecta principalmente a las mujeres en un entorno de consumo y publicidad que vende cuerpos delgados. ¿Son las curvas un problema? Vamos a conversar sobre este tema y sobre las implicaciones en la salud mental de las personas. Precisamente para el debate se conecta Laura Gudelo, más conocida como La Pesada de Moda. Ella es activista contra la gordofobia, bloguera y también instagramer en Bogotá, Colombia. Y también está conectada con nosotros Lux Moreno, filósofa, escritora, representante del activismo gordo y por la diversidad corporal y también autora del libro Gorda Vanidosa sobre la gordura en la era del espectáculo. Ella está desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a ambas por estar en ellas hoy, bienvenidas. Y Lux, voy a comenzar con usted. ¿Qué es una persona gorda? Porque la publicidad, la moda, los medios de comunicación casi que nos han clasificado a todos con esa característica más allá de los estándares médicos. Somos una sociedad que siempre quiere estar más delgada. Sí, exactamente. Gracias, Ángela. Cuando hablamos de qué es una persona gorda, en realidad es una especie de misterio, como vos lo decís. Porque si hablamos de personas gordas, las personas gordas son las que aparecen patologizadas por el modelo médico hegemónico como aquellas que tienen un índice de masa corporal, esa relación del peso y la altura al cuadrado que es mayor a 25 puntos. Hoy en día, igual, si lo pensamos en los medios masivos de comunicación social, la gordura es otra cosa. La gordura tiene que ver con todo aquello que escapa, digamos, a los modelos hegemónicos. O una delgadez que es casi en el rango de las anorexias. Esto, de hecho, se vio mucho en los años 90, con todos los movimientos de las supermodelos y con una masificación de estos estilos super slim. Hoy en día, ¿qué es ser gordo? Bueno, es todo aquello que va por fuera de esta norma superestetizada que tiene que ver con la delgadez. A ver, porque hoy uno podría decir, bueno, ¿Kim Kardashian es señalada como una persona gorda? ¿Sí o no? En realidad, Kim Kardashian representa parte de esas hegemonías corporales y tiene que ver por el lugar también hegemónico en el que está en relación a la exposición y visibilidad de su cuerpo y el exitismo. Y eso pese a ser una mujer de curvas prominentes, Laura. Exactamente, una curvy. Sí, sí, sí. Bueno, quisiera, precisamente estaba hablándole a Laura, porque quisiera que también nos dé su punto de vista, ya no solamente de qué es ser gorda, sino, Laura, ¿qué es la gordofobia? Bueno, pues la gordofobia es como una cosa que se ha normalizado y que ha generalizado que las personas gordas son perezosas, no tienen buena salud, comen mal, son aburridas y en algunos casos, y esto, por favor, quiero que no me lo vayan a malinterpretar, porque estoy hablando específicamente del tema de la industria de la muda, como si las personas gordas todas fueran pobres o no tuvieran suficiente capacidad adquisitiva para comprar ropa, que, por ejemplo, es el tema en el que yo me desenvuelto. Muy bien, y continuando con el tema Lux, ¿no es lo mismo ser una mujer con sobrepeso que ser un hombre con sobrepeso? Las críticas no vienen con la misma intensidad, no son igual de fuertes, ¿somos las mujeres más víctimas de gordofobia? Sí, y somos víctimas más crudamente de la gordofobia, específicamente porque estructuralmente el sistema en el que vivimos nos ha transformado en objetos de consumo, es decir, que nosotras debemos lucir bien para poder acceder a lo que es el mercado de deseo. En el caso de las mujeres gordas, primero son tachadas en ese lugar que es el mercado de deseo, y luego es recrudecida esta mirada para todos los cuerpos, es horizontalizada a todas las corporalidades. ¿Qué quiere decir? Que no importa si somos más o menos gordos, siempre tenemos la amenaza de poder ser una persona gorda y que eso de ser gordo, que muy bien lo decía Laura, tiene que ver con ser estigmatizado socialmente. Y eso puede ser, o sea, desde el hecho de no conseguir, o sea, de no tener ropa para vestirnos, hasta no poder acceder al servicio médico de salud. En especial en las mujeres hay una cosa muy violenta que tiene que ver con el señalamiento constante sobre esas corporalidades. El cuerpo se vuelve ahí una plataforma de opinión pública, o sea, cualquiera puede venir y decirte che, estás comiendo mal, ¿por qué no bajás de peso, por qué no haces una dieta, etcétera? Mire, en las imágenes de apoyo que estamos utilizando, Lux, han pasado varias tomas de imágenes de cadenas, de comidas rápidas, de gente en los mercados, y es que si bien está claro y está demostrado que la talla de las personas ha aumentado en las últimas décadas, y eso tiene que ver con la forma en la que nos alimentamos, nos han hecho creer que perder peso es necesariamente un sinónimo de salud, aun cuando esa pérdida podría implicar desórdenes alimenticios, desórdenes hormonales, daños a nuestra salud mental, y eso pasa incluso, o quisiera decir preferencialmente, en los consultorios médicos. ¿Cuáles son esos sesgos que ustedes dos encuentran que deben cambiar los doctores? Y comienzo con usted, Lux. Algo que nosotros acá en Argentina estamos empezando a hacer, se publicó hace muy poquito la primer guía de sensibilización para diversidad corporal gorda en la provincia de Buenos Aires, y este manual de sensibilización tiene que ver con la atención primaria de la salud en territorio, es decir, en barrios vulnerables. Esta propuesta lo que tiende a hacer es a empezar a hablar de cuál es el tipo de tratamiento que tenemos sobre las personas en general, y específicamente sobre las personas gordas, que al ver a una persona gorda, un profesional de la salud la manda directamente a la balanza, o se ha viralizado hace unos meses, una mujer accedió a una consulta ginecológica, el profesional de la salud la vio y le escribió en una receta, vaya a la nutricionista, baje de peso, como si los síntomas que tuvieran no fueran válidos por su contextura corporal. Esto lo que hace es que la atención hacia las personas gordas en el ámbito de la salud sea más pobre. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengamos después diagnósticos que terminen en cirugías de intervención bariátrica, estas son las famosas mangas gástricas, bypass gástrico, el balón, que hoy en día no tenemos protocolos posteriores a las cirugías. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estas personas hacen eso, y en general aparecen un montón de enfermedades asociadas a las intervenciones quirúrgicas que no tienen nada que ver con el peso. Entonces, descender de peso no significa mejorar la calidad de vida muchas veces, y de hecho no se habla de la obesidad metabólicamente saludable. No, y es que una de las grandes preocupaciones de las grandes compañías que promueven estos instrumentos médicos y estas cirugías bariátricas es que muchas de estas cirugías no tienen éxito al mediano y a largo plazo porque el tema, cuando se quiere tratar el sobrepeso, pues es un tema más de salud mental el que se debe tratar que el tema del peso en sí mismo. Y por eso, Laura, le quería preguntar más sobre esta vida saludable y feliz que se defiende desde el activismo gordo. ¿Está en principio el activismo gordo, Laura, en contra de la pérdida de peso? No, yo creo que es que eso es un tema que se ha confundido. Yo soy una mujer gorda desde hace muchos años, no toda mi vida he sido gorda, pero hace muchos años soy gorda, y imagínate todo lo que me ha pasado a mí cuando voy al médico, que lo primero que me dicen es que obviamente una vez un médico ni siquiera se había sentado en el escritorio, y al verme lo primero que me dijo es, ¿está bien? ¿Le va a dar un infarto? Yo había ido a una consulta médica normal, rutinaria que me hago todos los años, y el médico sin ni siquiera abrir ni siquiera la hoja de donde estaba mi nombre, lo primero que me dijo al verme gorda era que ya me iba a dar un infarto, y yo me estaba sintiendo perfecto. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Obviamente hay que educar a la gente y hay que educar a los médicos, hay que educar a un montón de personas, pero yo también creo que parte de esa educación es demostrándole al mundo, obviamente, que sí somos, que existimos, que tenemos vidas muchas saludables, y que no necesariamente ser flaco es sinónimo de estar saludable, y ni ser gordo es sinónimo de estar gordo. Y eso es súper importante que toda la gente lo sepa, y por eso es importante que hagan este tipo de entrevistas y que nunca se pierda el impulso de seguir haciendo y de seguir como evangelizando, digo yo, alrededor del tema que las personas gordas existimos, algunas no hacen ejercicio, otras sí hacen mucho, otras se cuidan muchísimo con la comida, pero igual existimos, tenemos que salir a la calle. Entonces, es un poco como de respeto, lo que hay que empezar a hacer como más persistente en el tema del respeto, hay que respetar al otro, punto. Además que el sobrepeso no siempre está asociado directamente a la dieta o al tipo de alimentación de una persona, puede haber muchísimos otros factores, incluyendo las herencias que tenemos de nuestras familias. Finalmente, Laura, la asociada gordura, se habla de ella cuando se habla de fealdad, pero esa es una construcción cultural. ¿Qué hacen ustedes desde el activismo gordo para derrumbar ese patrón de estética, más usted, Laura, que está tan interesada por el tema de la moda? Mira, yo agradezco muchísimo lo que pasa con la red, yo amo los medios de comunicación, me encanta el trabajo en medios de comunicación, pero en gran medida los responsables de todo ese odio y de todo ese estereotipo, estigmatización que se tiene alrededor de los cuerpos gordos son por los medios de comunicación, en Colombia existe solamente en este momento una persona gorda, que ya no es tan gorda, en televisión, que es la que históricamente ha estado en la televisión, porque no hay como ese permiso y cuando quieren meter a alguien, entonces lo quieren adelgazar y la historia feliz, por ejemplo, en las telenovelas, la historia feliz es que la chica era gorda, pero fue feliz al final cuando se adelgazó, o el mismo caso de Betty la Fea, la chica era brillante y todo, pero como no se arreglaba bien y no sé qué, fue feliz cuando ya terminó, cuando ya se transformó y se volvió bonita. A mí, yo celebro lo que pasa con las redes sociales que nos ha permitido mostrarnos a todos, gordos, flacos, crespos, pecosos, o sea, con todas las formas y demostrarle al mundo que hay otro tipo de belleza, que la belleza no es una sola y que hay que salirse de ese estándar estético en el que nos dejamos meter pensando que la belleza es una sola y que tiene una sola silueta, cuando hay muchas formas de la belleza y muchas siluetas que igual son saludables y que viven bien, que tienen vidas normales con éxito. Y ya para cerrar el programa, Lux, quisiera hacer una declaración y que usted me dé las conclusiones o lo que usted piensa de ello y es, no se habla del cuerpo de las personas. Exactamente, o sea, cuando hablamos de que no hay que opinar del cuerpo de las personas, tiene que ver con dejar de fomentar esta violencia gordofobia, gordofóbica que estigmatiza a las personas y que hace que muchas personas no quieran acceder al sistema médico de salud o lleguen en condiciones lastimosas, precisamente por toda la violencia estructural que uno va sintiendo en cada... Y esto es para todos los cuerpos, no solamente para los cuerpos gordos, o sea, hay todo el tiempo una necesidad de estar corrigiendo el cuerpo y esa necesidad de corregir el cuerpo ha llevado, digamos, a personas a trastornos de la conducta alimentaria y a la segregación total de las personas gordas en el ámbito cultural. Y como muy bien decía Laura, necesitamos representaciones que representen cuerpos diversos, que representen cuerpos gordos, para poder empezar ahora a dar esta violencia que es estructural. Pues muy bien, muchísimas gracias a ambas. Ya nos quedamos sin tiempo en el programa. Para la despedida, simplemente dejo una frase en el aire para que cada televidente y ustedes mismas puedan seguir reflexionando en su casa y es qué tanto daño nos hace la cultura de la dieta en nuestro estilo de vida. Gracias a ustedes, gracias a nuestros televidentes por estar una vez más en Ellas Hoy. Nos vemos próximamente en France 24. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina